Tenemos que decirle a las personas que siguen a La Quinta Pata, a los nuevos seguidores de La Quinta Pata, que este es un proyecto que tiene historia, un proyecto que se inició en el año 2007, donde Edwin Cruz, Aneo Di Santos y un servidor, José Maracayo, dieron vida a La Quinta Pata en una emisora que para ese entonces estaba en su mejor momento, la 100.1. Allí en el año 2007 empezamos a hacer un tipo de radio muy diferente a la que se estaba acostumbrado en ese entonces. Empezamos a hacer un tipo de radio, lo que yo denominé radio punk. Muchos recordarán todas las cosas que pudimos hacer en ese espacio, en La Quinta Pata. Era un espacio donde nosotros nos desahogábamos con todo lo que nosotros estábamos en inconformidad con lo que estaba pasando en la sociedad dominicana en ese entonces. Eran los tiempos de Leónel Fernández, los tiempos de Eduardo Estrella, con sus campañas presidenciales muy amenas, los tiempos de Me Apagaron el Hacho, del PRD. Me Apagaron el Hacho, compañero. Nosotros tratábamos de burlarnos de toda esa politiquería de ese entonces, que de hecho no ha cambiado para nada. Y están los mismos, desde el año 2007, y están los mismos protagonistas en la política dominicana. Está Leónel Fernández todavía allí, Eduardo Estrella, en el Senado, y estos tipos y Polito Mejía. Lo mismo del 2007, y estamos en el 2023, y nada ha cambiado. Y tanto Leónel Fernández como Hipólito Mejía quieren entonces posicionar a sus hijos para que entonces esto dure una eternidad. Y después serán los hijos de Carolina, y después serán los hijos de Omar Fernández. La República Dominicana a nivel político ha estado estancada. Los cambios que han pasado en el continente americano en cuanto a política, a nosotros no nos ha afectado. Pasó el gobierno de la revolución bolivariana, y a nosotros el único cambio que nos llegó fue, bueno, el PLD es el cambio socialista. El PLD es el socialismo que nos tocó a nosotros. Luego vinieron los partidos de derecha que han ganado y que han recuperado espacios en Latinoamérica, y nosotros, bueno, el PRM es el partido que representa eso. Es decir, hemos estado estancados con los mismos políticos de siempre. Y en el Palacio Nacional hubo una reunión, una reunión que no debió conocerse, una reunión que se hizo bajo perfil, en el más oscuro secretismo, pero que se filtró. Se filtró. De esta reunión hace ya unas dos semanas, hemos estado comprobando las diferentes fuentes que nos han llegado, y evidentemente, con los datos que hemos recibido, pues, confirmamos de su veracidad. La reunión que encabezó el presidente Luis Abinader con los más cercanos allegados para decidir quiénes de los funcionarios se quedan en el eventual segundo mandato de Luis Abinader. Y de las personas que ya han confirmado, está Yayo, que se queda en su misma posición, y el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz. Hay mucha gente incómoda, gente que quería la posición de Yayo, y otra gente que pensaban que se iban a quedar y que no se han quedado. Repito, esto se filtró, no debió filtrarse, y esto le va a causar un problema al presidente de la República, porque, obviamente, están en campaña, él necesita que todos los funcionarios tengan su esperanza de que van a seguir. Pero ya hay funcionarios clave de que no fueron confirmados en esa lista, y que muy bien pudieran o hacerle huelga de brazos caídos o recoger para jubilarse, ¿no? Y en esa recogida, pues, le pueden hacer mucho daño a la imagen del PRM, que ya no aguanta un caso más de corrupción. Bueno, el tema es que, además de eso, José Maracayo, lo que molesta es en el tema de los militares, porque no se asegura para nada la permanencia del hombre fuerte, de Hipólito Mejía, ¿cómo se llama el ministro de Defensa? No recuerdo el nombre, que era el de la Guardia... Morfa. Morfa, Díaz Morfa. Díaz Morfa, no está confirmado. El hombre del Aguacoco. ¿Cómo el hombre del Aguacoco? Ese mismo, ese mismo. El Aguacoco. El Aguacoco. Entonces, Díaz Morfa no está confirmado, lo que quiere decir que el sector de más alto, de la más alta milicia, ya pasaría a manos de Luis Sabinader. Y, como bien dices, yo creo que esto debe estar preocupando muchísimo al mismo presidente. Al mismo presidente, porque en campaña, con huelga de brazos caídos de esos funcionarios, pues, la cosa se puede complicar mucho. Hay otros casos que son mencionados escándalos de corrupción o posibles escándalos de corrupción, donde se está esperando el 16 de agosto que se gane para hacer la sustitución, digamos, de lugar, para no causar mucho ruido, hacer la sustitución de lugar, la que toca de cada cuatro años. Entonces, nada, yo creo que esto no son buenas noticias para el gobierno. Mira, el hecho de que se dé un tipo de reunión como esta, supuestamente, ¿verdad?, donde un presidente ya está repartiendo las posiciones para un próximo gobierno y que trascienda, te da a ti entender el poco control que tiene el presidente de sus estructuras. El poco control que tiene. Si el propio presidente de la República no puede contener una información de una reunión para un trabajo político, ¿no?, en unas elecciones que están apenas a seis meses, ¿qué garantías tiene el presidente de poder articularse para efectivamente ganar en primera vuelta? ¿Qué es lo que espera él y todo su equipo? Y cuando se trasciende que las únicas personas ratificadas en sus posiciones, ninguna, ninguna, son altos dirigentes del PRM, entonces, ahí hay un problema doble. Porque estamos hablando de que un gobierno que le asegure, por ponerse un nombre, a un Yayo Sanlo Batón la posición, pero no se le asegura a un José Paliza, presidente de ese partido, un gobierno que le asegure una posición a un Lindbergh Cruz, un hombre de confianza del presidente de la República, pero no se le asegure a un mano derecha como Dias Morfa, del segundo líder más importante de ese partido, que es Hipólito Mejía, te dice a ti cómo va la cosa. Y eso es cónsono con las divisiones que hemos estado hablando que hay dentro de ese partido y del enfrentamiento que hay entre la estructura o la corriente del presidente Luis Abinader y la corriente de los Mejías. Entonces, aquí el gran predicamento es ¿qué le conviene más, entonces, en ese, o sea, si todo sigue caminando hacia donde se vislumbra que va caminando dentro del PRM, dentro del partido de, dentro del gobierno del PRM, de Luis Abinader, y en el futuro inmediato de ese partido, ¿qué es lo que más le conviene, entonces, a Hipólito Mejía? Bueno, lo que, yo te lo digo, lo que le conviene es una vuelta, una vuelta a casa, de seguir las cosas como van, retorno a casa, el retorno del rey, tuviste esa tercera parte, señor Los Anillos. Sí. Entonces, mira, de cara, de cara a las elecciones que vienen, mira, hay un adagio que dice que la clase no se suicida, y cuando se dice que la clase no se suicida, yo, inclusive, en otros comentarios que he hecho, he hablado, de la teoría que tengo, del nuevo orden nacional, te lo he explicado, lo he explicado aquí, inclusive, que piensa ejecutar, que está ejecutando para mí, Luis Abinader. Y entonces tenemos aquí el tema, de la reacción de la clase, por hoy día, que no se suicida. Y digo, cuando a Hipólito le preguntaron, sobre las posibles alianzas, que el periodista le dijo, y lógicamente, o sea, excepto, lógicamente, su alianza con el PLB, que es el partido de oposición, y Hipólito le respondió, no, yo no descarto alianza con nadie, pero ni con el PLB, ni con el PLB. Hipólito no se refería, a una alianza oficial, Hipólito se refería, a una de las alianzas, que se hacen, que son las que deciden, rumbos, estratégicos, las tácitas, claro, porque si tú tienes, la subterránea, claro, porque si tú estás hablando, de un nuevo orden, que está dirigido, el presidente de la república, en contra de la clase política, donde, de la cual Hipólito es parte, no te sorprenda, de una alianza, estratégica, de fuerza política, de expresidentes, contra el actual presidente, para sobrevivir. Eso, eso es así, y, el ministerio de Limber Cruz, bueno, cuidado, eh, porque a Ito le interesa mucho, esa plaza, siempre le ha interesado, por intereses, inherentes, a su, a su, a su familia, pero también está otro actor, que se llama Eric Rivero, el hombre de Conareche, así que, no es que la tiene tan fácil, Limber Cruz, esa gente todavía está merodeando ahí, y quieren su cota de poder, y son gente de Luis Abinador. Bueno, está confirmado en la lista ya. Bueno, bueno, hay que, hay que, hay que, hay que ver, hay que ver, no está fácil para él eso. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, suscríbanse, activen campanita, comenten, compartan, y sobre todo, me gusta, denle a me gusta, para que sigamos creciendo.